Rafita de San Fernando, feliz cumpleaños Llegando emociones Llegando emociones Raffito Eduardo Bella Luz Comunicaciones Raffito Raffito Vistóximo Richard Rosales Richard Ibarreto Padre de Vicarte de las Solteritas Buena Pulga Richard Con el salto Luisa Con el discurso de Luisa Salud Hoy es otro día va a asistir Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Puedo tantas tardes de ti No sé por nada de ti No sé por nada de ti Para los chuchos Laura Díaz Salvador Cheso Ana Baila Zurdo La Juega La Brona Rocío Chorral Chorral Robby Robby Y otro día va a asistir Sigo esperando Y otra noche ya Puedo de ti Pásame al ser De tus sueños Pásame a sufrir Pásame a llorar Por ti Por ti Pásame a sufrir Pásame a llorar Por ti Pásame a llorar Pásame a llorar Pásame a llorar Por ti Pásame a llorar Pásame a llorar Y no sé todo y nada de ti Y ahora todos los chavaloderos Todos levanten la mano, todos levanten la mano Arriba chavalodero, dice Y ahora día, sigo esperando Y otra noche más con él Y no sé nada de ti Vas a resumir, vas a llorar por ti Vas a resumir, vas a llorar por ti Vas a resumir, vas a resumir Vas a resumir, vas a llorar por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez!